La película de Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore, está a días de estrenarse, pero ha sufrido censura para salir a la luz en el país chino. Es sabido que los magos Dumbledore y Grindelwald mantuvieron una relación amorosa cuando eran jóvenes, pero en esta edición se menciona y en China no fue permitido dicho diálogo. Warner Bros. aceptó la solitud de China de eliminar 6 segundos de la película, donde se habla explícitamente de su vínculo amoroso. Específicamente se ha emitido la parte donde los personajes dicen ¿Por qué estaba enamorado de ti? Y el verano que Gellert y yo nos enamoramos. Como estudio, estamos comprometidos a salvaguardar la integridad de cada película que lanzamos y eso se extiende a circunstancias que requieren hacer cortes matizados para responder con sensibilidad a una variedad de factores en el mercado, dijo Warner.